Yo lo voy a grabar, a ver, aquí tenemos esta medida ya hasta aquí, ahí más o menos, vaya ahora, déjeme ir adentro, o para medir hasta allá, para medir los otros 5 metros, a ver si te alcanza a librarse la casita. Se está cayendo esta casa ya sinceramente, la verdad se está cayendo, vamos a ver si le he puesto una casita por acá, porque la verdad, esto está a punto de caerse en la cabeza, está cayendo a gusto. Agárrese la línea que agarramos, ok. Ahí miren los 5 metros, ok, los 5 metros, que 5 metros cuantos serían en pies, serían, como 15 pies, como 15 pies más o menos, déle más, déle más. Aquí hay 5 metros, acá ande, aquí, aquí hay 5 metros. Vaya, vaya, mire cuánto está, cabal pasamos, cabal pasamos libre, se libra, va, libre, dejando la casa. Para que él pueda estar ahí, para mientras se hace el, ok, claro, claro, ok, yo pienso que está bien, está bien, y así le damos para allá también, va, ¿verdad? Ok. Porque no se puede dejar ahorita este, ¿cómo se llama? Sí, no, 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 se puede. Mire, esto ya está cayendo, mire cómo mueve esto. Mire, esto, mire. Sí. Esto ya, esto ya, esto ya, esto ya, esto ya está cayendo. Sí, está. Grábele más para adelante lo que está cayendo. Ok, mira. Esto ya, ya sí está. Y es el agua, pues, como el agua se está chorreando. Oh, sí, esto ya está podrido. Y todo alrededor, miren, miren. Bien. Oh, sí, no, sí, eso ya es, esa parte. ¡Ay! ¡Ay! Ya no toqué nada. Ya no toco nada. Ya se cayó un pedazo ahí de usted por andar tocando aquí, mire. Vaya, pero ahí pasa, cabal. Entonces, sería lo mismo acaba, ¿eh? Lo mismo pasa. Ahora, y el pequeñito patio, cuidado con los ojos ahí. Claro, este, su patio haríamos lo mismo. ¿Cuánto? Dos pies, dos metros, ¿verdad? Que si era dos metros, sería, sería aquí. Allí, más atrás, más atrás, más atrás. Ahí, por ahí, por ahí. Aquí, dos metros. Por ahí, más o menos, donde está. Casi. Ahí llegaría. Y esto quedaría libre. Sí, esto quedaría libre. Ese sería el cajón de la casa. Sí, cajón. Y este sería el patiocillo. Ok. Entonces, estamos hablando de, ah, de dos, de cinco metros y medio, más dos metros. Serían siete, siete y medio. Siete metros y medio, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hay el patio? Sí. Mira este cajón que hicimos yo con él ahí, hijo. Ajá. Él tiene cuatro por cinco. ¿O cuatro por cinco tiene? En la casita. Sí, yo inventé ese dos cuartos, pero él va a desaparecer y este, pues, pude así. Esto, más que el cajón, yo llevo aquí. Ajá. Entonces, así le hicimos la casita, hace treinta años. ¿Hace treinta años? Sí, treinta años. Uuuuuh, y ni había nacido. No. ¿Quién, ah? Yo, ni había nacido yo. Treinta años. Imagínese. Yo tenía 17 años. ¿17 años tenía usted? ¿No? Tenilla. ¿Uf? Tenilla. Sí, ubicamos pera el ten trail. No, 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 se creen. No, los lobos le dan a mi... No, algunos se molesta, no, 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 son bromas. No, hace bastante ya. Claro que así es tiempo que se necesita arrastrar un poquito la casa. Ahí está, por aquí va Don Luis, a mi Don Alex. como le queda viendo a miguelito los saludos espero que se encuentren bien bueno aquí están bien los perritos no le permiten hablar uno está un poquito enojados pues miren nos encontramos aquí estén aquí por san jose villanueva tres años más o menos hicimos una casa por acá para una persona que necesitaba que se contactaron conmigo entonces ahora después de dos años o tres años yo quiero pues grabar un poquito ver cómo están y que vean cómo estuvo el proceso esta casa fue una de las más difíciles que estuvo hacerla por el proceso y al final ustedes van a ver cómo este tuvo complicado y así lo van a ver ustedes pues si quería recordar esos momentos así que acompañen hicimos la casa viernes estaba lloviendo y bajar todo este lugar con la con la arena arena y bloque y lestamente era bien complicado vamos a caminar hasta el mero fondo donde realmente se construyó la casa entonces claro hoy en día pues ahí con días seguidores me ayudaron a hacer mira que están bien las calles estaban bastante feas bastante feas como para bajar este con el material con bastante complicado también para esa fecha miren está bastante complicado este todo sucedió bien todo pasó bien ahorita vamos a llegar a donde es la casa pues mire aquí estamos llegando también esta otra calle donde se podía bajar con material pero realmente no se podía porque la calle estaba bastante fea para ese tiempo todavía está fea se estuvieron jalando las cosas hay que una cama lo siento miren esta es una calle miren es parece porque es es bastante aquí son puros barrancos son puros barrancos montañitas y aquí donde está la casita de de don miguel gracias al apoyo de seguidores y pues principalmente al apoyo de dios se pudo construir la casita a esa persona que lo necesitaba y hoy en día quería recordar esos momentos bonitos que realmente dios se le da a uno pero aquí está un poco difícil la bajada bueno vamos a ver si podemos bajar por acá y está esa casa ven como estaba pero la casa era de pura puro plástico cayéndose entonces hoy en día no hoy en día miren este está la casita así al señor no está lo mejor el señor es una una persona una persona cieguita ella no puede ver y ahorita le vamos a mostrar cómo está don miguel mire aquí está don miguel no me siento garante no me siento garante estoy jodido la vista si yo estuviera bueno de la vista no importa que en una cueva viviera claro sí claro sí ajá en uno bueno en los ojos mira ahora esta tipo de puesta mejor pasó un panadero mire me engolió cuatro dólares y le dije entreme un par de baterías para nadie me entrego eh sí se fue arreglando usted mire si engolvió fue por otro lado va eso le robó entonces el dinero del pan sí cuatro dólares bueno mire son son cosas que pasan cieguito él no puede ver y pues gracias vuelvo lo mismo gracias a dios se hizo la casita para él y pues todavía está por eso yo quería recordar pero ahora me encuentro que ustedes saben que siempre hay personas que a veces no no cuidamos no respetamos a las demás personas abusamos de ellas lamentablemente eh no entiendo por qué es así pero realmente es una realidad ante dios porque dios lo sabe mire esta casa me la hicieron porque yo me senté aquí aquí era diomedera la casa de mi esto un padre que estaba ahí estaba así de nadie que a dios que don Ale es el que queda en la paz del pan comunal ese que se habló por mí yo le agradezco mil veces al señor ahora me encontraba con mi chingayoga y mi bordonga como hace para subirle como dios quiere mire aquí subió me dijo él vino un día a dejarme arroz y después vino a dejarme arroz frío no así en leche después vino con la hija en una pichita se sentó en unas piedras que había nacido antes me dijo va a tomar va a entrar la niña a tomar un fileo está bueno te metió todo el video pero este lobo estaba viendo a otro señor de allá del puerto ya si entonces este señor del puerto se llama William Cotten que allá viene me dijo voy a traer a un señor que a mi le le voy a decir porque ya 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 me comuniqué con él entonces le dije está bueno le dije viene él ya estaba acostado cuando oye la bulla cuando oye la bulla si le dije que será me tocan la puerta que pasa le dije no es que venimos a ver la casa ya no va a caer encima le dije entonces entonces yo anduve detrás de él voy a tomar un video voy a tomar un video esto lo estaban viendo allá en Estados Unidos mire para que le voy a decir a mi me hicieron una gran publicidad si que bueno no solo una foto me tomaron un video yiii con todo en la frente mire un año quedaron amarillas dono para el agua y la luz yo tengo un gran tantillo que dios me mire anoche me anduve paseando todo el solar si aquí está peligroso para andar caminando pero ya anduve yo llevo mis dos por dos y voy para allá estos días estaba jodido porque quien me había se me había trabado este hueso no podía caminar entonces va yo he sufrido les digo yo varias veces he aguantado yo me pongo a echar el rollo y me estaba acostando acá yo he sufrido he aguantado hambre he sufrido enfermedades se me quitó una hoja me agarra otro y yo se que no he sufrido desprez de la gente va vaya a ver un día estaba yo sentado viendo el montón de diagos que estaba cayendo era conmigo y era estaba un muchacho que llamaba Chelemon que lo mataron ese burla me decía vos estás haciendo tu casa de carpetas mire hay todo el mundo y que fue ese llore pues yo a bolsa y bolsa le dije yo al señor pues yo sé que dios le oye a uno le dije yo señor tu eres dios poderoso el poder lo tenes en tus manos y aquí estás conmigo a la parte tu tu estás viendo la vida está en el propio aire que tenés compasión que alguien que me ayude a ver como hago esta casita ahí está la solución don Ale me ayudó vinieron probaron mire como es el pisto el pisto vale que hay casa comunal hasta aquí trajeron los bloques estos bloques y todo y entonces la gente ayudó fuyanse estas caminas sin caluña le dijeron Ale ¿por qué no me dejan solo pavimentado así adentro? no me dijo han ordenado ya me dijo que debe ser cerámica adentro pues yo tengo que hacer me tu me 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 te 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 me te mis ti en Gracias por ver el video. ¡Increíble! Cuidado, despacio. ¿Le ayuda, mamita? No se nos puede. Ya la salida. Ya. No te pongas mucho, joven. Bueno. Despacio, despacio. ¿Cómo se llama? Todo está bonito, ¿verdad? No te pongas mucho. No te pongas mucho. No te pongas mucho. ¿Eso la vas a comprar? No me compro de nada 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 Y así quedaron No me compro de nada No me compro de nada No me compro de nada No me compro de nada